Bueno, a ver si me pueden ayudar aquí un corito Fácil Mi amor, no te vayas por favor que ya el metro ha cerrado Mi amor, tengo efor y tiburón, bicochito y helado Mi amor, no te vayas por favor que ya el metro ha cerrado Mi amor, tengo efor y tiburón, bicochito y helado Ay amor, como eres, siempre me llevas por donde tú quieres Para quitarme del pecho la nostalgia que me puede Y la ventana se abre y se oye todo lo de la calle Los marineros en tierra, vigilando la marea Mi amor, no te vayas por favor que ya el metro ha cerrado Mi amor, tengo efor y tiburón, bicochito y helado Mi amor, vuelve y dice No te vayas por favor que ya el metro ha cerrado Mi amor, tengo efor y tiburón, bicochito y helado No te vayas amiga, la noche vale hasta que llega el día Tenemos música buena y edificios de poema Mi amor, rompió a llover y el vino no se ha tocado No te vayas por favor que ya el metro ha cerrado Mi amor, tengo efor y tiburón, bicochito y helado Mi amor, dice Ay como dice tengo yo, bicochito y helado Saben lo único que tengo yo, dice bicochito y helado Vamos a practicar este corito que lo veo muy malín Bicochito y helado Ay, saben lo único que tengo yo, bicochito y helado Ay, bicochito y helado na' más, bicochito y helado Ay, bicochito con helado na' más, bicochito y helado Mi amor, no te vayas por favor que ya el metro ha cerrado Mi amor